¿Te gustan las geometrías? Bueno, seguime en este tutorial. Hola soy Laura Podio y te doy la bienvenida a este canal, además te invito a que te suscribas. Hoy vamos a hacer una geometría en donde va a haber dos puntos de irradiación de línea. Para eso estoy armando un marco rectangular en la hoja, no importa qué tamaño sea la hoja, voy a armar con el ancho de la regla un marco. En uno de esos vértices, en cualquiera interior, voy a colocar el transportador y voy a marcar ángulos de 10 grados, sí, chiquititos, 10 grados. Una vez que tengo todos esos puntos marcados, pasando siempre por el punto central, o sea el primer punto donde apoyé el transportador, voy a hacer, voy a trazar las líneas. Esto va a generar como un vórtice, un centro del cual se irradian un montón de líneas. Gracias. 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 Con todas las líneas trazadas, vas a ver que queda una composición hermosa, pero le vamos a agregar un detalle más. En un ratito te lo cuento. no se puede que cada uno tan cario, por lo que quede el momento dado que tiene toda norma similar. una vez que terminamos de trazar todas las líneas y borramos todas las líneas de lápiz que hayan quedado vamos a hacer a mano sin regla unas líneas internas en cada uno de los espacios que hayan quedado en esta división que parece una red podrás decirme a mano me encantaría hacerlo con regla pero en realidad esto tiene un doble propósito primero demostrar que esto ha sido hecho por una mano humana porque sería muy fácil hacerlo por medio de cualquier programa en la computadora y segundo porque es un modo de entrenar tu mano para trazar líneas cada vez más seguras más certeras me podrás decir que hay algunas que se tuercen que hay algunas que quedan deformadas sí pero te puedo asegurar que en el total en la totalidad de la composición no se va a notar y va a quedar realmente algo muy lindo y 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